¡Los padres de las calles de paz, te dicen los dolores de mí! ¡Voy con tu soberanía! ¡No lo sé si vuelva a perder tu cuento! ¡Dejé, te invito a cenar! ¡Voy con tu ser, te invito a cenar! ¡Por mi cielo, me ha sido dolor! ¡Por mi ciudad, la historia de sus noches vivió! para la eternidad que el Cristo fue decidido sabrón que es el plato de ti que no sabe que es el Alberto amor que he podido ayudarte a vivir que he podido ayudarte a vivir a vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!